Lo que nosotros hacemos para el programa Nace una sonrisa, esencialmente para las personas y los niños que se encuentran vinculados al programa, es todo el manejo desde motricidad orofacial. ¿Qué es motricidad orofacial? Es el manejo de todas las estructuras con el ánimo de lograr que los niños no compensen, que no tengan compensaciones a nivel de todo el sistema y puedan producir mejor habla, no tengan hábitos al momento de hablar o de deglutir o en determinados casos que nos alteren su mordida, su oclusión con el tiempo fuera del daño que ya por sí trae. La idea es facilitar los procesos prequirúrgicos y posquirúrgicos desde el momento en que nace hasta que es terminada su última cirugía. El acompañamiento se hace por sesiones, terapias que vienen gradualmente, más o menos tipo 10 terapias y se van haciendo controles periódicos acerca de lo que está sucediendo con el desarrollo del bebé. Y en la medida que el niño va creciendo se va haciendo el seguimiento al habla, a la pronunciación, a los errores articulatorios que presenta, a la hipernazalidad en términos generales. ¡Gracias! ¡Gracias!